Veníamos trabajando con Juan Sánchez, el subsecretario de Juventud de la Provincia, una iniciativa que tenía que ver en un presupuesto destinado a fotocopias, que vamos a implementar desde la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, en coordinación con los centros de estudiantes y la Federación Universitaria de nuestra universidad, donde viene aparejado a un conjunto de medidas y de articulaciones que vamos a trabajar de acá hasta diciembre, para poder hacer un poco más amena la situación económica tan crítica que tienen hoy nuestros estudiantes. Es un programa en donde se le entregan diferentes vales de fotocopia a la institución para que ellos puedan disponer de esos vales hacia los diferentes centros de estudiantes, la federación que tiene la universidad o simplemente cualquier estudiante que esté necesitando de poder sacar alguna fotocopia y que no pueda contar con esos recursos necesarios. Creemos que es importante tanto que el gobierno como así también el rector Fabián Calderón, como todo el equipo que conforma la universidad, puedan seguir conteniendo a estos jóvenes y que puedan seguir estudiando. Por ahí la provincia, el país no está atravesando su mejor situación, en donde se empiezan a dificultar, sobre todo para los estudiantes que vienen de otro lado, el hecho de tener que pagar un alojamiento, de tener que pagar los alimentos, el transporte, la fotocopia, se termina siendo una carga grande para el estudiante, una carga muy grande para la familia. De parte del gobierno creemos que la forma de poder acompañarnos es alivianando esos gastos y poniéndole a disposición los recursos que necesitan. A partir de ahora vamos a tener una reunión con un equipo de trabajo de la Secretaría y los centros de estudiantes para diagramar las acciones, cómo va a ser implementado a partir del próximo lunes. Gracias.